¿Te gusta tener el abdomen fuerte? ¿Te gusta que se te marquen los cuadraditos? ¿Quieres quitar grasa de la zona? ¿Quieres que tu abdomen te ayude a mejorar en otros ejercicios y en tu deporte? Pues presta atención que en este vídeo lo puedes conseguir, ¿vale? Coge fuerzas, prepárate y adelante. ¡Prepárate, entreno conmigo! Vamos a empezar despacito. Adominales crunch, crunch, normales, tocando las rodillas. Tenemos seis minutos por delante. Es un entrenamiento sencillo y para hacerlo todos los días, ¿vale? Soltamos siempre que contraigas, acerques pecho a piernas o piernas a pecho o sueltas en el aire. ¿Vale? Hacemos igual, tocando rodilla contraria con la mano. Suelto el aire al subir. Vamos a trabajar todo el abdomen entero en seis minutos para que lo hagas todos los días. Bien. Flexionamos las piernas y las llevamos hacia atrás. De acuerdo, flexiono. Y atrás. Y atrás de nuestra cabeza. Sin estirar las piernas allí alante del todo. Ahí, atrás. Suelto el aire. Suelto. 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 Vale. En esta posición, elevaciones al techo. ¿De acuerdo? Tener cuidado. Tener cuidado. Persona que tenga problemas lumbares. Y arriba. Planto lumbar y arriba. Planto lumbar y arriba. Vamos. Ahí. Ahí. Arriba. 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 Ahí. Plancha. Nos ponemos boca abajo. Mantengamos apoyados. Preparadas. Preparados. Plancha. Y mantenemos el tipo y la postura. Vamos a trabajar todo el abdomen entero. Seis minutos todos los días. Entrena según tu condición física. Adapta el entrenamiento a ti. Ahí. Vale. En esta postura vamos a mantenernos. Y vamos a hacer abdominales spider pero en la postura con antebrazos apoyados. Así que un codo por cada lado. Así que un codo por cada lado. Y ahí. O sea, una rodilla por cada lado. Perdón. Adapta el entrenamiento a tus posibilidades y condición física. Entrenamiento intenso de abdomen para todos los días. Todos los días. detrás. Vale. Pirámides. Postura de fondo. Y llevo hacia atrás glúteo. Desde ahí. 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 Concentro en el abdomen para trabajar los brazos lo menos posible. Atrás. 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 Se nota el abdomen cuando se trabaja bien. Vale. Misma postura. Y acerco mano a tocar pierna contraria. Mano y pierna se acercan. En postura de fondo. Ahí. Vamos. Cómo se nota el trabajo del abdomen, eh. A por ello. Ahí. Cinco series nos quedan. Vale. Subimos un poco de pulsaciones. Atuminal. Scrimber. En carrera. Escalador. Escaladora. A por ello. Vamos. Todos los días. Este entrenamiento. Vamos. Haces aeróbico al mismo tiempo, la baja se la tomen, una pasada. Vale, bien, abdominal rusa, piernas flexionadas y vamos de un lado a otro, tocamos un lado y tocamos el suelo y las piernas no tocan suelo, adáptalo a ti, vale, tijeras, verticales, cipsobs, vale, rebote cortito, rapidito, ¿veis? Un rebote muy cortito, las piernas no tocan nunca el suelo, abdomen contraído completamente, podemos estar arriba en tensión, nos apoyamos, vamos. Vale, y ahora hacemos círculos en una dirección y cuando llegamos a juntar, cambio y en otra dirección juntamos y vamos cambiando, elevamos piernas, abro y adentro, hacia afuera, hacia adentro, vamos. Y según toco, pierna con pie con pie, cambio de dirección, vamos. Bien, bueno, te recomiendo que hagas este entrenamiento todos los días para el abdomen, ¿vale? No hace falta hacer mil todos los días. Bien, pero con este entrenamiento, aparte de que quemas kilocalorías, endurece score, que es el eje del cuerpo y nada, mi consejo de hoy, cuando vayas a hacer un entrenamiento intenso, largo, que no necesites energía rápida, por ejemplo, para hacer unos 40 metros de explosividad rápido, o 100 metros, sino que vayas a hacer un entrenamiento de una hora o que corra 10 kilómetros, te recomiendo que comas una hora antes, hora y media, hidrato de carbono, que sea lo más limpio posible, ¿de acuerdo? De descomposición lenta, por llamarlo de algún modo para que lo entengáis. No es así, pero que te dé energía poco a poco, por ejemplo, arroz blanco, arroz integral, pasta, patata, pero no patata frita, sino o puré de patata o patata cocida. De momento muchas más cosas, pero de momento este es mi consejo de hoy. Entrenamientos intensos largos, come una hora antes, hidrato de carbono, ¿de acuerdo? De los que te he dicho, arroces, limpios, pasta y patata cocida o puré de patata, ¿de acuerdo? No dejes de entrenar, no dejes de cuidarte la alimentación y no dejes de verme, que vamos a aprender juntos muchas cosas, ¿de acuerdo? Cuídate mucho y nos vemos pronto en el siguiente vídeo, te espero.